Hola que tal, recibe mi serenata, pues canto aquí en tu ventana canciones de amor, así creo yo. Como el ángel que cuida su cielo, con su espada y con su corazón, un detalle espaladas bonitas, pues mucho mejor que los estupendos. Yo soy la tentación, soy el que es un saco, tu cuerpo y tu mente que quiere besarte, así de repente morderte los labios, pintarte la ropa y en unos segundos estar. Haciendo el amor, no hagas caso del mar, yo te quiero amar, yo te quiero pasear en mi troca brindada con mis camaradas, en el manejón, haciendo caravana y tomando caguama. Bocanas, por favor. Echale un cierro pariente Y a su amor que no está en tu amor Ese grito ya me empaló Y por si leía que no está la moda Su espada la cambió por una pistola Sus besos por una cuenta de caricias Canciones de amor Por noches de pasión Un aracazo del mar Ese grito ya me empaló